Hoy se renovó el convenio entre INDAP y SOFRI para que durante todo el año el mercado campesino ocupe un espacio frente al edificio de convenciones de SOFRI, lo que potenciará la cadena productiva de los pequeños productores y artesanos de los pueblos del interior. Bueno, para nosotros es muy importante todo este tipo de convenio que vaya en ayuda de todo lo que es el mercado campesino, el agro familiar, sobre todo las zonas más alejadas de la ciudad de Iquique. Hoy vemos acá un producto bueno con mucha gente que consume esto y una de las vitrinas que podemos dar nosotros es la difusión de esto a través de estar acá en nuestro mall SOFRI, que visitan 40.000 personas al día. Este convenio que estamos renovando es la posibilidad de ocupar la explanada de SOFRI para instalar el mercado campesino de INDAP con nuestros productores y agricultores y usuarios. Todos, dos días a la semana, días jueves y días viernes, una vez al mes, en las quincenas de cada vez, donde tenemos aproximadamente 14 stands, con 14 agricultores de distintos rubros, tanto frutícolas, hortícolas y textiles. Los productores agradecieron la iniciativa y esperan tener buenos resultados. Ojalá podamos vender todos nuestros productos y agradecer a INDAP también que nos da la posibilidad de poder exponer nuestros productos y directo de nuestra chacra a poder venderlo al público acá en la ciudad. Acá vengo a vender, a demostrar nuestros productos y también con la ayuda de INDAP nos ha ayudado harto y también le agradezco para poder salir adelante y sustentar a mi familia. O sea, es bueno mostrar sus productos del pueblo de uno, o sea, todo natural. O sea, es un orgullo que la gente conozca. Y eso, faltaría el letrero nomás del pobre de Jaía. El mercado campesino se caracteriza por tener productos frescos del campo y cultivados sin aditivos químicos, donde destaca la quinoa, el ajo y el pomelo, además de una diversidad de hierbas para preparar té o utilizadas como condimento para cocinar.